La ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Cecilia Romero, al ser elegida como presidente de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, afirmó que su encargo es una responsabilidad muy grande, pero garantizó que habrá transparencia para todos en el proceso para elegir al sucesor del actual dirigente nacional Damián Cepeda. Tomó con humor encargarse de organizar la elección interna de su partido para renovar la dirigencia pues puede ser la rifa del tigre, pero nos gustan los retos, Romero afirmó que conducir la renovación de la dirigencia es una responsabilidad muy grande, por lo que a mí respecta por supuesto que garantizo absoluta imparcialidad y en eso trabajaremos para que todos los órganos del partido y todos los panistas actuemos en consonancia somos una comisión que vamos a coordinar los esfuerzos e instruir lo que se requiera para que el proceso se lleve a cabo, apuntó. Ahora lee, así se lleva a cabo la reunión del Consejo Nacional del PAN con Ricardo Anaya y agregó, nosotros tenemos solo un mandato estatutario que es que la elección se lleve a cabo en el segundo semestre del año de la elección, eso es nuestro mandato. Romero aclaró que ha habido algunas fechas que se revisaron en la comisión permanente con el ánimo de decir que la elección no podría ser antes de octubre, por los tiempos estatutarios, pero aclaró que la comisión el único mandato que tiene es realizar la elección el segundo semestre del año. La panista, conocida por pertenecer a la la más conservadora del PAN, indicó que aunque el reglamento señala que debe haber un debate entre aspirantes, afirmó que podría haber más de un encuentro, y se podrían aprovechar experiencias anteriores para dar cierta flexibilidad a la elección. Por su parte Damian Cepeda, dirigente panista, aseguró que para conformar esta comisión no hubo cuotas, y se escuchó a todos los consejeros, aseguró también que el proceso está garantizado con Cecilia Romero.